Muy buenas a todos y a todas, en este vídeo simplemente quiero informaros de que Epic Games ha lanzado una nueva promoción con un cupón de descuento del 25% de descuento para estas fechas navideñas. El cupón está disponible desde ayer 15 de diciembre de 2022 hasta el 5 de enero de 2022. Es aplicable solamente a juegos, no a complementos de juegos ni a dinero que compremos dentro de un juego. Por ejemplo, dinero del Fortnite, este cupón no se aplica, ¿vale? ¿Qué más? Los juegos deben superar los 14,99€, ya sea solo un juego o varios juegos que entre ellos superen ese límite de dinero. Por ejemplo, aquí tengo un carrito de la compra en el que tengo dos juegos de 7,99€ que si lo comprase por separado no llegaría a ese límite y no se aplicaría el cupón, pero al comprarlo juntos, como vemos, se quedan 15,98€ y se aplica dicho cupón. Como vemos, 4€ de descuento, 2€ a cada juego y se quedan 11,98€. Por lo tanto, estas navidades se nos quedan unas ofertas muy golosas en Epic Games. Espero que la disfrutéis y nos vemos en próximos vídeos.